Bueno, más que nada en este momento la oportunidad es hacer un agradecimiento a los empleados de acá del Canal 4 de Güemes Televisión que hicieron una compra en bloque. Es bueno destacar el clima laboral que hay como para que todos quieran ser vecinos. Y también se agradece a la empresa que los apoyó con la compra de algunos terrenos para hacer su sede. Y bueno, según los directivos van a hacer algo como un centro recreativo para los fines de semana para ustedes los empleados. Esto es que podrían imitar otras empresas, ¿no? Exactamente. Esta operatividad es una venta en bloque que se hace con beneficio para las empresas que se lleguen a lotes de 10 o 20 carpetas. Entonces se le hace cierto beneficio en cuanto a las comodidades de pago. Así que bueno, la empresa Güemes Televisión lo hizo. Así que se agradece a la familia del Canal 4, sobre todo a ustedes los empleados que tuvieron la iniciativa y por supuesto a la empresa que los respaldó. Deja muy bien que hablar de ustedes. Bueno, la venta sigue allí en Calle Rodríguez. Exactamente. Seguimos trabajando. Venimos muy bien con las ventas. Esperemos que sigan así. Y bueno, seguimos trabajando, tratando de buscar el beneficio siempre para el cliente. Se vuelve a reiterar que sigue en vigencia lo del plan Amigo. Que repetimos, es una promoción que aquel que ya compró puede llevar algún conocido que compre y haga la operación. y esa persona se llevará un beneficio sobre una cuota. Bueno, para ustedes entonces muchas felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades para ustedes y para toda la audiencia. Felices fiestas.